Señores, Fabricio Díaz, el campeón del mundo, el capitán de la selección uruguaya sub-20, se va de Liverpool al fútbol qatarí. Sí, así como escuchás. Se va al fútbol qatarí. La verdad que cuando leí esta noticia en Twitter me asombré, me decepcioné, me disgustó, debo decirlo, me disgustó, porque no pudo entender cómo permiten que un jugador de la categoría de Fabricio Díaz, con las características de Fabricio Díaz, con el fútbol que tiene, con el rendimiento que tiene, con la calidad que tiene Fabricio Díaz, cómo es que con 19 años se va a jugar a la primera división de Qatar. Yo quedé realmente sorprendido porque dije, tal vez no sé nada de fútbol. Tal vez es un jugador que está a nivel del fútbol qatarí y no como yo pensaba, que para mí por lo menos, a nivel de fútbol argentino, a nivel de fútbol brasileño, por lo menos estaba. Yo diría que está a nivel de europeo, pero bueno, tirando para abajo, tratando de empatar un poquito para abajo, considero que bueno, que por lo menos en el fútbol brasileño está, está a ese nivel. Se fue al fútbol qatarí, se fue a un club que tiene el nombre de Riogás, de Acodique, se fue al Algarrafa, un equipo que está segundo en la liga qatarí, donde juegan 12 equipos, donde hay un descenso solo, el equipo está segundo. Algarrafa compró el 100% de la ficha de Fabricio Díaz por 6 millones de dólares. Y el jugador firma por 5 temporadas. Yo quiero separar un poquito la opinión o la expectativa que uno tiene por sobre Fabricio Díaz, sobre el futbolista, de la realidad que él puede estar viviendo. Capaz que él dijo, bueno, es una linda oportunidad para poder irme a Qatar, hacer unos mangos, salvarme para toda la vida, sacar a mi familia. Adelante, buenísimo. Es una idea noble, es un pensamiento noble. No lo voy a criticar por eso, no soy quien para juzgarlo tampoco. Lo que yo creo es que ese tipo de pensamientos, para la calidad que tiene Fabricio Díaz, no debería hacer match. Irse a Qatar a los 19 años es para un jugador que no tiene chance ninguna en primera división. Y bueno, va a reforzar el fútbol qatarí, porque el fútbol qatarí ya sabemos cómo es, ¿no? Estuve viendo algunos videos, cómo hacen goles algunos jugadores, no lo marcan, carecen de fundamentos futbolísticos. Los jugadores estrellas con 35, 36 años van a jugar a Qatar, hacer toda la torta, juegan parados, no tienen ni que correr. Y me parecía a mí que el pensamiento que tiene o el representante de Fabricio Díaz o Liverpool o quien sea con respecto a Fabricio Díaz o el entorno de Fabricio Díaz, me parece que es un jugador que puede rendir mucho más y que puede estar mucho más arriba que la Liga Qatari. Estoy hablando de que se rumorea o se rumoreó hace unos meses atrás de que el Barcelona estaba detrás de Fabricio Díaz. ¿Qué pasó de la llamada del Barcelona? Si es que realmente fue así, que sondió el equipo catalán a Fabricio Díaz para llevárselo. La oferta era de 8 millones de dólares y según lo que se decía en la prensa, era que Palma no lo iba a vender porque era un costo muy bajo para lo que era Fabricio Díaz. Ahora se va por 6 millones de dólares al 100% de la ficha. Liverpool vende el 100% de la ficha por 6 millones de dólares y firma por 5 temporadas. Yo realmente estoy muy sorprendido. Y estoy tan sorprendido porque lo compraron por 2 pesos. Este jugador, Fabricio Díaz, es carísimo. Por su rendimiento, por lo que es, por la mente que tiene, por cómo entiende el juego, por cómo maneja el balón, por cómo se adueña de la mitad de la cancha, porque es un líder nato. No sé quién asesoró a Fabricio Díaz, pero yo me quedo sorprendido. Europa, por lo menos, tiene nivel para estar en Europa ese joven. Tiene nivel, por lo menos, para jugar en el fútbol brasileño. ¿Por qué a Catar? 5 temporadas. Esto significa que se va a ir a encarcelar 5 años. Es decir, va a salir a los 24 años de Catar, por guita. Vuelvo a repetir, si hay intencionalidad noble por parte de Fabricio Díaz, por sacar a su familia, ayudar y demás, no lo voy a criticar por eso, lógicamente. Pero me parece a mí que Liverpool se equivoca en vender a un jugador como Fabricio Díaz, vender el 100% de la ficha por 6 millones de dólares con 19 años. Me parece algo sorprendente. Se va con 19 años, después de haber ganado 4 trofeos en Liverpool, y jugó 122 partidos oficiales, y fue campeón mundial sub-20. Está previsto que mañana viernes pueda realizarse la revisación médica correspondiente, y rápidamente pueda sumarse a su nuevo club, que es el Algarrafa de Catar. Un equipo que tiene nombre de acodique, de garrafa de 3 kilos. Cuando lo reciban a Fabricio Díaz en ese club, ¿cuál va a ser la canción? ¿Van a poner música? ¿Cuál va a ser la canción? Claro, porque la música es el Algarrafa. Yo quedé realmente sorprendido. Por ese equipo, por ejemplo, han pasado jugadores como C. Roberto, Juninho, Héctor Moreno, el mexicano, el holandés Wesley Sneijder, el famoso Wesley Sneijder que nos clavó como un zapato en 2010. En esa liga en Catar están jugando en este momento Marco Berratti, Philippe Coutinho, Thiago Alcántara y el uruguayo Sebastián Soria. Me sorprendió porque Liverpool, cuando sale campeón del torneo intermedio, le hacen una nota al presidente Palma y le dijeron que tenía pensado ampliar o edificar el estadio con algún dinero que había hecho por alguna de las ventas. Dijo que tenía pensado incluso avanzar un paso más y pelear por el torneo uruguayo. De hecho, mantuvo a Jorge Bava como entrenador para cumplir con dicho objetivo. Se le va ahora a Fabricio Díaz, creo que se le fueron un par de jugadores más, y ahora se le va un balbarte en el medio de la cancha para lo que es Fabricio Díaz. No lo quiero inflar, no quiero decir, wow, me parece que te estás excediendo con Fabricio Díaz, pero me parece un gran jugador, lo tengo que decir. Si Fabricio Díaz estuviera jugando en Peñarol, yo no sé si le saca la titularidad a Damián García, pero están los dos al mismo nivel. De hecho, podrían jugar juntos en el medio campo. 6 millones de dólares a la Liga Catarí por 5 años. ¿Cuál fue la necesidad de Liverpool de venderle a Fabricio Díaz a un equipo catarí donde el nivel del fútbol catarí es bajísimo, muy bajo, donde no hay competencia, donde Fabricio Díaz no se va a poder desarrollar como jugador, va a ganar dinero y en un momento después que se arte ganar plata y gastar dinero, se va a aburrir porque no tiene desafíos, porque no tiene hacia dónde apuntar. No hay Champions, no hay Libertadores, no hay Europa League, no hay nada. Él va a ser la figura de ese plantel, estuve mirando un poquito el plantel del Algarrafa y no hay ninguna figura trascendente. Son todos cataríes, un brasileño que hay por ahí nomás, alguno que vino de alguna liga europea de segundo o tercer orden. A mí la verdad que me llama la atención que Fabricio Díaz vaya a jugar a Catar. Me asombra lo de Palma, me asombra esta venta, me parece que si se podría esperar un poquito más para que algún otro equipo sondee a Fabricio Díaz, se le podría dar la oportunidad al jugador para que vaya a una liga más competitiva y que además Liverpool pueda tener un poco más de dinero también. O la misma cantidad. ¿Qué equipo no está dispuesto a comprar a Fabricio Díaz por ese dinero, por 6 millones de dólares? Creo que varios equipos. ¿De Europa? Cualquiera. Ayer, por ejemplo, me vi el partido de gimnasia contra Vélez. Matías Zabaldo fue a jugar a gimnasia La Plata en 10 minutos, 15 minutos. Dio vuelta al suelo el partido. Se comió el lateral izquierdo que tenía Vélez. Asiste al jugador para que haga el empate de gimnasia y después una jugada brillante personal pone el segundo y le da la victoria a gimnasia La Plata, un equipo que está peleando el descenso. Le fue a dar valor a gimnasia, a un equipo con hinchada, a un equipo que te exige, a una liga que te exige también, a pesar de que la liga argentina no está en sus mejores niveles de competitividad. Pero me asombró que vaya a Catar. De hecho, estoy haciendo un video a esta hora porque no me quiero olvidar de esto y no lo quiero dejar pasar porque además hace rato que quiero debutar en este canal, en el Pareón TV, un segmento para hablar de cosas importantes, de noticias importantes sobre el fútbol uruguayo. Y me parece que esto sí es importante, me parece que esto es algo a destacar. Lo quería iniciar y bueno, me parece una linda oportunidad hablar sobre el tema de Fabricio Díaz, debutar la nueva pestaña o el nuevo segmento de fútbol uruguayo, de noticias del fútbol uruguayo, de lo más importante, no a fondo, porque este canal más que nada se dedica a Peñarol, a la selección uruguaya, alguna que otra cosita del fútbol internacional, pero quería hablar un poquito de cosas importantes que pasan en el fútbol uruguayo. Creo que esta es una oportunidad muy linda, espero que les guste. Me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a este pase de Fabricio Díaz desde el Liverpool hacia la Liga Catarí por 5 años, vendiéndole el 100% de la ficha al equipo de Algarrafa y un contrato por 5 años. Quiero saber tu opinión, dejame aquí abajo en los comentarios, dale like si te gustó el video, suscríbete si aún no lo has hecho y te espero en el próximo video El Pareón TV y dejame en los comentarios acá abajo también qué te parece este nuevo segmento de hablar de fútbol uruguayo, por lo menos de lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!